Música Señor, usted es alcalde electo, usted es alcalde electo, usted debe de respetar y cumplir con los derechos populares, usted está haciendo proselitismo en esta escuela, si lo está haciendo. El mismo show político, el mismo circo de siempre, el mismo show político de cambio democrático. Un incidente entre el alcalde del partido panameñista del distrito de Aguadulce y simpatizantes del partido cambio democrático fue el único hecho conocido durante las elecciones en el circuito 2-4, donde el diputado Noriel Salerno consiguió la victoria electoral que le permite volver al palacio justo a Rosemena. A primeras horas de la mañana, el diputado Salerno denunció campaña sucia en su contra. Y una vez más burlan, una vez más, y respetan a la voluntad popular de un pueblo de estar tirando esta papeleta. El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y la exministra de Trabajo, Alma Cortés, también se hicieron presentes durante el proceso electoral y aprovecharon para lanzar críticas al gobierno del mandatario Juan Carlos Varela. Reto público, yo me rapo la cabeza como la tiene Salerno si él cierra el pan, porque tiene que cerrar el pan, pero tiene que investigarlo todo, creando una fiscalía especial que se audita cuando era pan, cuando era físico, cuando era fe. Carlos Varela, vas a llevar a este país a un grado de violencia y destrucción. Todo lo que se ha construido, lo vas a destruir y lo estás destruyendo. Aguanta la mano, saca la mano del Tribunal Electoral, saca las manos del Ministerio Público y ya deja de negociar cabezas. Tras conocer los resultados preliminares del Tribunal Electoral, Salerno agradeció a los aguadulceños por el triunfo y aseguró que todo se trató de un pataleo de ahogado del candidato del partido panameñista, Omar Cornejo. Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, el pueblo salió a pesar de todas las intrigas, de las confusiones que le trataron de meter al pueblo, el pueblo respondió.